Buenas noches, a nuestra redacción llega una gran cantidad de preguntas de trabajadores que cotizan al Issste interesados en saber si pueden tramitar pensión de retiro por edad y tiempo de servicio aún sin cumplir la edad prevista en la ley actual. Para poder pensionarse antes de los 59 años de edad, es preciso haber reunido a la entrada en vigor de la ley al menos 15 años de servicio. Si ello no fue así, por el momento no puede pensionarse. De esta manera, amigos trabajadores que cotizan al Issste y si están ustedes en el décimo transitorio, podrán tramitar su retiro por edad y años de servicio si y solo si para la fecha de entrada en vigor de la ley actual contaban ya con al menos 15 años de servicio. De otro modo, solo hay que esperar los tiempos.